Oh, ¿puedes ver a Santa Claus? Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo por favor Oh, Santa Claus, Santa Claus, que tenga brillo y color ¡Aquí viene! Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es Santa Su dinero es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es Santa Oh, Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo por favor Oh, Santa Claus, Santa Claus, que tenga brillo y color ¡Aquí viene! Que tenga brillo y color ¡Aquí está Santa Claus! ¡Aquí está Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo! ¡Aquí está Santa Claus, trae mi regalo! ¡Aquí está Santa Claus, trae mi regalo!